La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a dos hombres de 26 y 35 años de edad como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en Torrejón del Rey. Sustrajeron 39 bombonas de butano en un establecimiento comercial. Tras la correspondiente denuncia interpuesta el pasado 18 de marzo, la investigación determinó que habían accedido rompiendo la valla perimetral de la finca y forzando el candado de la caseta donde se encontraban las bombonas. De los distintos servicios operativos y gestiones practicadas por agentes del área de investigación del puesto principal de Azuqueca de Nares, se logró identificar a los presuntos autores de los hechos tratándose de dos individuos residentes en la localidad de Torrejón del Rey y que ya han pasado a disposición judicial. Los agentes lograron recuperar parte de la mercancía sustraída que fue entregada a su legítimo propietario.